¿Qué es lo que se va a inaugurar en sí? ¿Qué es lo que se va a inaugurar en sí? ¿Qué es lo que se va a inaugurar en sí? No, no es mejor. Hay 1.500 millones de pesos que hemos invertido en las escuelas y hemos rehabilitado 4.600. Pero generalmente siempre vemos lo que son las debilidades. Por ejemplo, las escuelas que ahorita le están derrumbando los techos, las escuelas a las que le falta barda o que le faltan otros elementos. Pero hay casi 4.700 acciones que han impactado a las escuelas de Sinaloa. ¿Y la inversión de qué datos edificios? Ahorita la voy a ir. Yo sí la sé, pero ahorita la voy a ir. ¿Son 4 edificios para el personal de educación? Sí, son 4 edificios. Y para otros, y para otro personal. Pero yo ya sabía que al venir ustedes... ¿Pero por qué le molesta? O sea, es una pregunta que como cualquier ciudadano y como reportero... Y yo le estoy diciendo así, lo que pasa es que siempre he sido así medio renegadillo. Yo miro las escuelas de que tiempo completo, que comen bajo la chumbre, que comen bajo árboles... Y yo también las veo. Siempre le molesta a la gente cuando una persona progresa. Sinaloa en su historia registra muchos actos de esa naturaleza. Si usted lee algunos libros en relación con los movimientos sociales para expulsar, por ejemplo, a los chinos cuando estuvieron... Los griegos que son aquí simbólicos en relación con los avances de la agricultura, también fueron materia de denostación. Porque a la gente no le gusta que otros progresen. No sé por qué. Y no me molesto. ¿No es porque las escuelas... ¿Cuántas subestaciones podrían haber hecho con esto? No sé. Ese no es un criterio correcto desde mi punto de vista. Porque usted tiene uno y yo tengo otro. ¿Verdad? O sea, el decir con este presupuesto si hubieran hecho 500 casas. Ese no es correcto. Razonar así. Creo que para la sociedad sí. Pues entonces que nos critiquen. Que tienen los niños en escuelas también. Que nos critiquen. De todas maneras los edificios ya están ahí. Son espacios muy dignos para la gente. Son espacios muy dignos para los visitantes. Y debemos acostumbrarnos y aspirar que todos los espacios dignos estén en todos lados. ¿Venos las escuelas? No, en todos lados. Yo no dije eso, lo dijo usted. ¿Se pretende para cuando se está inaugurando el otro ejercicio? Pues nosotros esperamos que durante el 2015, en algún momento, estos se hicieron con presupuestos de dos ejercicios fiscales. Tanto el de 2013 como el del 2014. ¿Y secretario, a finales del año pasado mencionaba que iban a pedir a la Federación 300 millones? Los pedimos, no nos los dieron, pero de eso no quiere decir que vayamos a desatender lo de las subestaciones. O sea, si ese es su tema, no los vamos a desatender. Ya hemos hablado con el ICIFE y juntos vamos a encontrar una fórmula para aprender un número muy importante. Y lo de la reasignación de recursos está en trámite, todavía no se sabe. O sea, ¿mande? ¿Y cómo les fue el presupuesto? Muy bien, muy bien. Estamos subiendo de 19 mil millones, con los que cerramos, a un poco más de 21 mil millones. ¿A qué se le va a dar prioridad? ¿A qué va a...? A todos, a todos, a todos. Se le va a dar prioridad a mantener vigente el servicio educativo. Y eso significa que los maestros trabajen con tranquilidad en las aulas, a que los niños estén bien. En los últimos meses del año pasado, entregamos un número muy importante de mobiliario escolar a varios municipios, donde agotamos todas las solicitudes que ellos tenían. Estoy hablando de Rosario, estoy hablando de Concordia, estoy hablando de Cozalá, estoy hablando de Lota, estoy hablando de Badiraguato, estoy hablando de Mocorito, estoy hablando de Salvador Alvarado, donde se entregó mobiliario. Hasta el momento en que se entregó, eran todas las solicitudes que teníamos. No dudo que se presenten otras, porque en la educación sucede que un día son las circunstancias y mañana cambian, se deterioran el mobiliario y así sucesivamente. Todas las telesecundarias, todas, absolutamente todas, fueron dotadas del equipo necesario para su óptima operación. De modo que se ha trabajado también en eso y vamos a seguir trabajando en este 2015 en dotar de mobiliario escolar a todos los centros educativos. Pero yo, a mí me preocupa mucho y se los agradezco, se los agradezco. Cuando ustedes sacan noticias de que los niños están sentados en botes de, o en cubetas o en botes de pintura volteados, y que así están recibiendo, claro que me preocupa y mucho, y inmediatamente hacemos lo necesario para que eso no suceda. A mí, soy una gente que realmente el sistema educativo me apasiona. La construcción de estos edificios obviamente era indispensable. Ustedes no me han preguntado, pero como no me han preguntado se los voy a decir. En ese espacio tan pequeño, tan pequeño que ahí había mil setecientos trabajadores. Y ustedes, alguna de ustedes quizás tuvo que transitar por los pasillos de esos para ver algo. Pues mil setecientos trabajadores en un hacinamiento completo, total. O sea que se van a cambiar los de acá. Sí, ya se cambiaron los de acá.